El otro día hicimos una encuesta a los caneros de este canal para saber sobre qué tema os gustaría que hablásemos en algún streaming o vídeo. Y el tema ganador fue con una ventaja enorme sobre el resto, el de analizando juguetes y herramientas para entrenar, con un 46% de los votos. Muy por encima de otros como reaccionando a otros adiestradores con un 25% o respondiendo a las preguntas más locas que han hecho en Dalekan, con solo un 16%. A lo que el canero Candy Sticks respondió, no puedo creer que esté ganando esa opción. ¡Qué poco les gusta el cachondeo a tus seguidores! ¡Hola caneros! ¡Soy mano de Dalekan! Y es que es un tema muy recurrente. Que me pregunten dónde conseguir mordedores, buenas mangas o que mi perro rompe todos los motivadores que muerde. ¿Qué hago? ¿Dónde los compro? ¿Dónde los consigo? Así que en este vídeo vamos a hablar de las tiendas donde puedes comprar estas mangas y mordedores. Vamos a analizar los distintos materiales y a explicar cuáles son los adecuados para según la edad del perro y qué tipo de trabajo realizar. Además, si quieres ver el futuro de los figurantes de IGP, sigue viendo el vídeo. ¡Dale caña! Mucha gente para ahorrar dinero también pregunta cómo fabricar un mordedor o una manga. Y es que este material, debido al uso que le vamos a dar, tiene que ser de muy buena calidad y tiene que estar bien construido para que sea duradero. Comprar mordedores en tienda de mascotas o poner a tu abuela a confeccionar una manga con los materiales que la pobre señora tenga en su caja de costuras no vale para nada. Se pueden encontrar algunos tutoriales, como aquí uno de nuestro amigo Fer en su canal, El Perro Ideal, donde te explican cómo fabricar uno. Y que está bien si tienes un Toby, pero un perro mínimamente fuerte, esos mordedores hechos por uno mismo, los bascan como chicles. Yo vivo en Europa, así que no sé si estas tiendas distribuyen en América, pero las vamos a analizar. Empezando por 4Dog Trainers, que en una encuesta que hicimos sobre vuestras tiendas favoritas, obtuvo un 8% de los votos. Esta tienda ofrece la calidad mínima. Si queremos entrenar a un perro, calidad, podríamos decir que amateur. Yo compré varias cosas en esta tienda y mis perros de cachorros las reventaban rápido. Tienen mucha variedad, eso sí, están muy bien de precio. Pero en el momento que tengas un perro un poco potente, este material te va a durar un par de entrenos. Nos vamos a la gran ganadora en la encuesta, Julius K9. La popularidad y variedad de esta marca es enorme. Yo he comprado bastante material en esta tienda y lo mejor es el inmenso catálogo que tiene. Que va desde perros de trabajo hasta material para perrijos. Y de precios está muy bien. El material es de muy buena calidad. Lo podríamos catalogar como semiprofesional y algunas herramientas hasta de nivel profesional. Es una marca altamente recomendable. Y luego nos pasamos a las marcas profesionales como Eurojohn, Gapai, Schweiker o Raptor. En Europa es muy fácil adquirir material de estas tiendas y la calidad es extraordinaria. Los tipos de motivadores van por edades. Para cachorritos aquí tenemos un simple trapo de jute, que es lo único que ha sobrevivido de esta tienda. For dog trainer. No le des al cachorrito toallas ni ropa vieja para morder porque se acostumbra al perro a morder lo que no debe y un día se acaba comiendo a tu mujer. Y ya tenemos otro para el club de los divorciados o para el club de los viudos, si el perro es muy grande. Esto es una manga también para cachorros porque no sé si alguna vez le habéis dado de morder a un perro manteniendo la distancia. Pero cuando os acercáis y os echáis encima, si el perro es tímido o no está bien entrenado... Uy, ¿qué haces tú aquí? Si el perro es tímido... ¿Para qué me...? Que tú no eres cachorro, huevón. Tú ya eres muy grande para morder esto. Si el perro es muy tímido... Ay, cabrón. Si el perro es muy tímido o no está bien entrenado... Joder. ¿Vale? No se puede hacer un vídeo así, joder. Y si el perro es tímido o no está bien entrenado, hay algunos que sueltan cuando nos echamos encima. Por eso es ideal este tipo de mangas, para empezar a entrenar a los cachorritos y que se acostumbren a nuestra presión. Que lo que vamos a hacer es, mientras que esté el cachorrito mordiendo, le vamos acariciando y así le vamos creando seguridad, diciéndole que lo está haciendo muy bien. Esto es una manga muy blandita, muy bien construida. Además, forrada por dentro, por si tenemos un figurante muy delicado para que no se enfríe ni se le irrite la piel con el contacto del yute. Esta manga es de Philippe Clement, que es un tipo que manufactura materiales de todo tipo, para RIN, IGP, me parece que reside en Francia. Yo lo conozco de grupos de trabajo en España. Si te interesan sus materiales, puedes ponerte en contacto con él y preguntarle a qué países distribuye. Cuando el cachorrito ya pasa a ser un perro joven, tenemos esta manga para perros jóvenes, también de Philippe Clement, muy bien construida en yute. Pero esta manga tienes que cambiarla antes de que el perro empiece a abarcar toda la manga con la boca, porque aquí estás viendo que hay poco margen. Y claro, cuando el perro muerda y sienta que hay un brazo dentro, una de dos, o el perro empieza ya a morder con mucho cuidado para no hacerte daño, o te acabas rompiendo el brazo de un bocado, porque esto no te protege de mucho. Por otro lado, los churros mordedores como estos, a mí en un entrenamiento profesional no me gustan, porque al perro hay que enseñarle a morder a boca llena, y esto no es un motivador, como estás viendo, en el que el perro pueda meter bien la boca. Lo que pasa que es muy cómodo de transportar y te lo metes en un bolsillo. Los materiales más habituales son yute, ideal si haces IGP, tela francesa, que yo no le veo ninguna ventaja sobre el yute. Simplemente si el perro va a morder traje, pues este es el material del traje. Y el cuero al que tampoco le veo ninguna ventaja, al contrario. Este cojín es de cuero, significa que resbala más que el yute. Puedes utilizarlo para provocar la mordida en pinza en el perro, y quitárselo de la boca más fácilmente, ya que es más resbaladizo que el yute. O permitirle que el perro corrija la mordida, metiéndoselo hasta adentro. Estos detalles y muchos más los explico en los seminarios de adiestramiento canino que ofrecemos en Dalekan, tanto de obediencia básica, de IGP, como otros muchos más. Para recibir más información y participar, escribe un correo a infoarroba dalekan.com Estas ya son mangas de entrenamiento, que por supuesto las hay de distintas durezas. Y esto es una manga ya de competición, que también pueden ser más duras o más blandas. Estas mangas, antes de entrenar, cepíllalas porque se quedan llenas de tierra y estropean mucho los dientes del perro. En cuanto a precios, mangas como estas pueden costar unos 80 euros, y mangas de competición como esta pueden costar unos 130-140 euros de media. Y por supuesto las fundas de yute son intercambiables. Estas fundas son intercambiables. O sea, si cogemos esto y... Y para que no te pase como este hombre, que no puedes sacar la funda, de la manga, suscríbete a Dalekan, dale un like, dale a la campanita y mira todos nuestros vídeos, donde te enseñaremos técnicas de adiestramiento y algún que otro truco. Por ejemplo, este para sacar la funda de la manga sin morir en el intento. Pero ponle una bolsita de plástico por dentro, huevón. Que te va a salir ante el bazo por la boca que la funda de la manga. Y para terminar tenemos los bastones, donde se ve claramente como está degenerando el IGP. Que cada vez los bastones son más flácidos. A este paso van a cargar al perro con un plumero. Bota pressión, guita. Bate nela, bate, bate. Vara nela. Bota pressión, bota pressión.